Estamos cerrando a niveles universitarios, bueno, también tuvimos selección por el título mundial, seguramente sigues trabajando. No, bien. La U, bueno, terminó el año entrando en una Copa Sudamericana, y bueno, no como esperamos porque no pudo ser campeón, pero nada, ya pasó ahora a ramarse para lo que viene, y nada, bueno, ahora lo reciente el mundial, que estuvimos todos con bastante atención este último mes, mes y medio, con lo que aconteció el mundial, y bueno, feliz porque la selección argentina pudo ser campeón, y para mí, realmente contento por Messi, soy un profundo admirador de su fútbol, así que estoy contento por él. ¿Cómo lo viviste, durante todo el mundial? O sea, fue un mundial de menos a más, ¿no? Para la Argentina. Sí, venía con el cartel de favorito, entre otras selecciones, y bueno, el primer golpe fue duro de haber perdido con la Arabia Saudita, pero nada, hoy con el resultado opuesto se puede decir que fue bueno haber perdido para ese simbronazo, ese golpe haya sido un llamado de atención, y bueno, después vino todo positivo con los triunfos, y nada, coronado con este título contra una buena selección como es la de Francia. Lo de Scaloni, Mauro, ¿qué valor le das a él? Sí, lo de Scaloni le doy valor en el sentido que es un chico, a veces, que rompa con este estigma de que si no tenés experiencia, y que si sos joven, y todas esas cosas que se dicen, que son a veces cuentos baratos, el tema hay que dar oportunidades, y hay que calificar a los entrenadores, o a los jugadores que son jóvenes y nuevos, o sin experiencia, por lo que creen que puede dar, en el campo, o fuera de él, como lo hizo Scaloni, así que estoy contento por eso, porque puedo demostrar que un tipo de 44 años, sin ningún tipo de antecedente como entrenador, haya llevado a los que pocos pueden lograr, a una selección argentina campeón del mundo, así que es muy bueno eso. Tú que ha sido delantero, y en penales, ¿cuánto sirve tener un rival como Dibu, en penales, que te trabaja a la psicología, te ataranta? Sí, bueno, sí, con el antecedente de Dibu, lo que ha pasado en la Copa América, que ha tenido esa virtud de poner nervioso al rival, bueno, hizo que tapara un par de penales, y ahora, bueno, eso ya se hizo costumbre, porque las veces que hubo definición de penales, lo ha hecho muy bien, y bueno, fue extraordinario. Más allá, creo que el otro día la tajada del Mundial fue la última que le sacó al francés, con el pie fue extraordinario, porque creo que ahí sí ya Argentina prácticamente quedaba afuera, porque no tenía tiempo, digamos. Sí, lo que pasa es que Argentina es un país que viene sufriendo en el tema social, político, de seguridad, de trabajo, y lo que lo saca de ese foco triste es el fútbol, y bueno, qué mejor con una Copa del Mundo, bueno, estaban esperando mucha gente en Buenos Aires, a la selección, ahí vi el noticiero que estaba llegando, así que nada, lindo, lindo para estar ahí. Mauro, y en cuanto a la actualidad local, bueno, tu hijo, Nuevos Aires, no, Brauio Piura, usted no dice sobre ello. Sí, a Cusco, a Cusco. ¿Cusco para Cusco? A Cusco. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Cuando no encontrás tu lugar, tenés que buscar nuevos horizontes, lugares que puedan abrirte un espacio, y bueno, esperemos que con trabajo, sacrificio, porque esto, sin eso no podés, no podés avanzar, así que nada, yo deseo que le vaya bien. ¿Te entusiasma este universitario que se ha armado? ¿Ha llegado a llevar esfuerzos? ¿Le van a dar otra cara? Y, viste, con nombre te pueden entusiasmar, el tema después, el tema es cómo después el entrenador lo pone a funcionar. Después cómo entusiasmarme, sí, pero bueno, vamos a ver cómo se arma y cómo arrancan el año, tienen compromisos importantes. Y bueno, universitario siempre tiene que estar a la altura de cada competencia, cada amistoso, porque otra cosa no vale que sea ganar. Así que bueno, espero que el entrenador y los jugadores estén a la altura, sí. Y Manu Herrera fue el gobernador de la segunda temporada, si está, reivindicar eso con la U, sería muy difícil, ¿no? Sería bueno, sería bueno, no es fácil hacer, no sé, creo que hizo 40 goles en un año, ojalá, ojalá, porque eso, si hace 40 goles en un año significa que a la U le va a ir bien, o sea que estaría bueno, yo le deseo lo mejor, no lo conozco, pero bueno, uno siempre a los jugadores de fútbol quiere que le vaya bien, mucho más si es en la U. ¿Y la obligación también para la U de ganar el título, no? En el 2024 centenario, son más de 10 años que no logran un campeonato. La U, como te dije recién, la U, si mañana juega un amistoso, tiene la obligación de ganar, imaginate en Copas Americana, en torneo local, es más que obvio, en estos equipos grandes no tenés lugar a error, así que pasa, se tiene que saber jugar con esta presión de saber que esto es un club muy grande y donde tenés que ganar, donde no tenés margen de error, así que bueno, nada, espero que todos estén a la altura. Dale, y bueno. Sí, ahora aprovecho para saludar a todo el pueblo peruano general, en especial obviamente a los de la U, pero en general a todos, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que sea con mucha salud. Chau.